Importación y exportación simplificada también. Sin embargo, en el 2013 se habló de una ley, la ley 30056, que permite que también un tipo de persona jurídica pueda entrar al juego. En este caso, la IRL. Entonces, la empresa individual de responsabilidad limitada también puede acogerse al nuevo RUZ. Entonces, actualmente, ¿qué hacemos? Nosotros recomendamos a nuestros clientes que si van a elegir el RUZ, está bien, pero si pueden, que elijan en este caso, ¿qué modalidad? Una IRL, que es mucho más seguro que una persona natural. Y va a depender, ¿no? Desventajas, ¿no? Una de las ventajas más importantes es que, bueno, ya la comentamos, tenemos responsabilidad limitada, hasta nuestro patrimonio, inclusive más. Hay otro problema, y está un poquito relacionado a esto de acá. Yo soy el dueño de la empresa y también soy el gerente. Gerente, en este caso, significa que yo soy el que tiene que firmar las cosas. ¿Qué pasa si el negocio crece? Tengo una pequeña bodega, convierto en minimarket, hablo, pongo tres minimarkets, pongo cinco minimarkets, pongo diez minimarkets, voy a requerir diez gerentes. De repente hay una persona que firme la parte legal, alguien que haga los contratos. Se imaginan que yo firme todas las operaciones, para mí más de cinco colaboradores, es imposible. Entonces, yo tengo que delegar esas funciones a otras personas de manera legal, y eso no se puede hacer bajo esa modalidad. Entonces, en este caso, si, por ejemplo, yo me enfermo, si yo me enfermo o me ausento, podría paralizarse las operaciones de la empresa. Es muy vertical la cosa acá. Todo lo tengo que hacer yo. O sea, en términos me refiero a la documentación. En cambio, la persona jurídica se puede justamente separar eso de ahí. Bien, entonces, en este punto, la pregunta sería, ¿qué negocios podrían entrar bajo esta modalidad, como persona natural? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles serían los más indicados? ¿Perdón? ¿Portógrafo? ¿Servicio? A ver, me dicen por ahí, un estudio fotográfico, me dicen por ahí, ok, si puede ser. ¿Importaciones? ¿Importaciones? ¿Podría ser? ¿Alguien más? En general, yo recomiendo esta modalidad a aquellos que vamos a vender exclusivamente a personas. Sería fotografía solamente para familias y personas. Si vamos a vender a personas, estaríamos hablando de importación simplificada, o exportación simplificada. Que son cantidades pequeñas, donde directamente vendes a personas. En las cuales, mis montos estimados de ventas no superan los 30 mil soles al mes. ¿Por qué? Porque usualmente voy a entrar al Nuevo Rus. No superan los 30 mil soles al mes. Así es. Puedo vender más, pero la gracia de entrar a personas naturales es entrar al Nuevo Rus. Digamos, es un poquito la relación. Entonces, un suelo local. Y como tengo responsabilidad ilimitada, usualmente son negocios en los cuales yo financio todo. Por ejemplo, una bodega, un pequeño salón de belleza, un pequeño restaurante de menú, una fotocopiadora. Por ahí me dijeron. Porque si voy a crecer, voy a financiarme de los bancos, de los proveedores, de mis clientes. Y en ese caso, si algo pasa mal, pierdo el capital de mi empresa y también que pierdo mi casa, mi vehículo, mi esposa y todo lo demás. Entonces, bueno, de repente eso es algo bueno, ¿no? Pero no sabemos. En todo caso, ahí convendría una persona jurídica. Usualmente las personas naturales son para negocios, yo los llamo estacionarios. Ustedes van, por ejemplo, a la esquina, ven al bodeguero, al señor que trabaja ahí. Desde niños, crecieron ustedes, sigue todavía él, lleva un poco más de edad. No se mueve. Está estancado, ¿no? Entonces, sí, esta movilidad podría ser. Pero si queremos crecer, entonces yo creo que deberíamos empezar en este caso con una persona jurídica, ¿no? Habría que ver, habría que ver. Sí, señor. ¿Cómo funciona el nuevo uso? Lo vamos a ver un momento, justamente. Estamos justamente en la parte de trámites legales. Vayamos a trámites tributarios, vamos a explicar los regímenes tributarios, ¿no? Ahorita la decisión que tienes que tomar es qué tipo de empresa, de las cinco que hemos comentado, la que te conviene, ¿no? Natural podría ser, o de repente, o de repente jurídica. O de repente jurídica, sí. Sí, claro. Y, pero yo creo que en el caso de un agente inmobiliario, ¿a qué tipo de regímenes deberían entrar? Ok, otra vez, ¿no? Vamos a verlo más adelante, pero un agente inmobiliario, todo lo que son comisiones entre régimen general, impuesto a la renta. Ah, ¿no puede estar como tercera categoría? Sí, tercera categoría. Pero en realidad, como cuarta. Lo que pasa es que actividades, vamos un poquito a explicar eso. Te adelanto un poco, pero lo voy a hacer rápido para después trabajarlo más adelante. Muchos profesionales, o digamos, tenemos una ocupación, usualmente damos servicios de persona a una empresa. Por ejemplo, yo pago en una consultoría y en este caso, como persona natural sin negocio, doy un contrato de alocación de servicios. Y en este caso, emito un recibido por honorario, pago un 8% de impuesto a la renta o me lo retienen en este caso y me pagan. No hay ningún problema. También podría dar servicios de comisionaje, bróker, cualquier tel servicio, en realidad, podría entrar de esa manera. Sin embargo, contablemente, para montos un poco mayores, los contadores de las empresas grandes o medianas prefieren, por las buenas prácticas contables, de que sea una factura y no un recibo por ese servicio. Entonces, imagínate que yo hago consultorías por mil soles, mil 500 soles. Me lo pueden aceptar. Pero si en ese momento, sabes que ya pasó 5 mil, 6 mil, el contador de la empresa, cliente, va a decir, sabes que no, tú tienes que crear una factura. Porque eso es lo adecuado, o sea, lo correcto de acuerdo a la manera de contabilidad. Entonces, en ese momento, lo que tengo que hacer es crear una empresa. Ya sea persona natural con negocio o ya sea persona jurídica, cualquiera de las dos. Y tengo que sacar boletas sin facturas, en este caso facturas, y esa renta de tercera. Y la renta de tercera, en este caso, bueno, tiene que pagar este régimen general. ¿Persona natural con negocio en antefacturas? Si es que es empresa. Otra vez, recuerda, persona natural sin negocio es trabajando en una empresa, renta de quinta, o emitiendo recibo en una renta de cuarta. Aparte de eso, no excluyente, tú puedes también trabajar, tú puedes dar actividades económicas. Y en ese momento amplías en la SUNAT. ¿Cómo la amplías? Justamente haciendo esto de acá. Perdón. Vas a la SUNAT, amplías y ya eres una empresa. Y puedes emitir facturas. Aparte de emitir recibos, obviamente, ¿no? Toda la clase, toda la clase se refiere a actividades de renta de tercera, para ponerla en términos prácticos. Vamos a verlo más adelante, lo vas a entender un poquito mejor. Bien, persona jurídica, pienso yo que debería ser la opción de la mayoría de ustedes, por no decir de todos. Primero, porque tiene esa famosa responsabilidad limitada, que es muy valiosa, pienso yo, para nosotros. Lo segundo es que puedo empezar solo, puedo crear una IRL, ¿no es cierto? Y si creo una IRL, que es una empresa individual, y después quiero poner más socios, ¿se puede? Como IRL no, pero se puede transformar. Se transforma la empresa en una asociación no más cerrada. Trámite esa notaría, registros públicos, y entonces puedo poner más inversionistas. Por un tema comercial, no por un tema legal o tributario, a las empresas les gusta que sus proveedores también sean empresas, como personas jurídicas. Entonces, si mis clientes van a ser empresas, por un tema de imagen, se recomienda que sea persona jurídica. Aparte que también la empresa quiere ver cuál es el capital social, la responsabilidad, es un poco mucho más claro. Persona natural tiene todavía ciertas ambigüedades. Si voy a vender una empresa, es recomendable que mi negocio sea como persona jurídica. ¿Correcto? Usualmente, si elegimos persona jurídica usualmente, vamos a estar en el régimen especial o general. Vamos a tener contabilidad. Y al tener contabilidad, hay información. ¿Para quién? Para el banco, por ejemplo. Entonces, los bancos nos van a dar, o sea, hay más facilidades, es más fácil acceder a un crédito como persona jurídica que como persona natural. Y aparte que es más ordenado, ¿no? Por último, cualquier problema que pase, se queda en la empresa y no afecta a mi patrimonio personal. Desventajas, para que también veamos un poco de balance, es de que persona natural, crearles básicamente gratis. Es decir, la SONAT y ya está. En cambio, acá tenemos que explicar en un momento cuáles van a ser los trámites que tienen que hacer ustedes para formalizar la empresa. ¿Cuánto les va a costar a ustedes que haga la empresa? No todos se pueden acoger al nuevo RUSS, solo en la IRL, nada más. Los otros tienen que estar en el especial o general. Y cualquier cambio, por ejemplo, quieres poner un nuevo gerente, una nueva actividad económica, a presión de capital, posiblemente tienen que hacer cambios en notaría e inclusive cambios en registros públicos. Y tienen mayores costos, ¿no? Entonces, tiene esas desventajas, digamos, ¿no? Ok. Entonces, ¿quién de la clase de repente solamente quiere poner, solamente quiere estar solo en la empresa al inicio? ¿Tú? ¿Me repites tu nombre para todos? Marisa. Marisa. Entonces, ¿tu negocio era algo de...? Una tienda online. ¿Perdón? Una tienda online. Una tienda online. Ok. Entonces, tienes dos caminos. Como persona natural o como persona jurídica, ¿qué modalidad? La IRL. Bien. Entonces, evalvemos algunas características, ¿no? Un poquito para conversar. Bueno, una característica de la persona de la IRL, viendo para justamente este lado, es que cuando tú creas una empresa, se llama al dueño el titular. Tú eres la titular de la empresa. Y también, dependiendo de cómo hagamos la minuta, te nombramos a ti también como gerente. Entonces, en ese caso eres titular gerente de la empresa. Pero también puedes delegar esas funciones a otra persona. Si el negocio crece, inclusive puedes poner diferentes gerentes. Gerente financiero, gerente comercial, gerente de marketing. Y acá uno de ellos después de darles poderes. O sea, de hecho, como IRL, hay un monto máximo de ventas, no puedes vender millones. Yo tengo clientes que facturan millones o decenas de millones de dólares, inclusive, como IRL. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad justamente de delegar a otros gerentes funciones. En cambio, ¿esa DACA puede vender millones? Sí, lo puede hacer. Pero no tiene sentido en términos de organización. Tendré Chris Martoyo, sería muy riesgoso. Muy riesgoso, ¿no? Es una de las ventajas. Aquí es gratis la constitución. Aquí tiene un costo justamente que vamos a ver ahora. Entonces, ya va a depender de ti qué modalidad. ¿Qué modalidad estás pensando? IRL, ¿sí? Yo creo que es una buena alternativa, sobre todo para que crezcas. Edwin, ¿y si crees una persona natural y después me quiere pasar IRL, se puede hacer? En la práctica, no. Tendrías que crear una nueva empresa, que es la IRL, con un nuevo RUC, con un nuevo récord tributario, un nuevo récord financiero. Edwin, ¿eso significa que solamente puedo elegir una empresa? No, tú puedes tener una persona natural y puedes tener la cantidad de personas jurídicas que tú quieras. 5 IRL, 2 SAC, 3 SRL, lo que fuera. Lo que pasa es que yo voy a asumir acá de que tú quieres pasarte a esta modalidad manteniendo la misma actividad económica, o sea, comercio electrónico. Entonces, en ese caso a la zona sí no le gusta de que varias empresas tuyas que hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente puede ser que lo estamos haciendo para estar en el nuevo RUC y de esa manera evadir impuestos, o bajar los impuestos. Entonces, se pueden hacer empresas de todo tipo, las que tú quieras, pero recomendable que sean, que hagan actividades diferentes. Si tú vas a pasar a la IRL haciendo lo mismo, en este caso tendrías que cerrar a la persona natural y poner a la persona jurídica. También, pero tienen que ser con actividades diferentes. Porque una para importar y otra para importar. Se puede hacer. Pero si hace lo mismo, nos importa lo mismo, entonces estamos con temas tributarios. Disculpa, ¿y alguien que de repente empezó a ser una empresa unipersonal y ya se hizo un nuevo hombre, es conocido y todo, y luego pasa? Obviamente va a querer mantener su nombre, su imagen, ¿no? ¿Qué sucede en ese caso?